Paul Martínez, presidente de la comunidad ancestral Agua Blanca. Martínez, cuéntanos sobre esta reunión que se está sosteniendo en este momento. Bueno, en varios meses atrás nosotros venimos trabajando en un proyecto junto con la Alcaldía de Puerto López, encabezada por Javier Pincai, y el señor alcalde muy gentilmente me llamó vía telefónica que había una documentación con el biólogo Olguín, en la que había la posibilidad de presentar un proyecto para concursar en busca de un premio por el punto verde. Entonces nosotros como comunidad Agua Blanca aceptamos este reto, escribimos el proyecto junto a Humberto Martínez, que es el vicepresidente de la comunidad, mi persona como presidente, y la ingeniera Patricia Gutiérrez y el biólogo Luis Olguín, con el apoyo de la doctora Peralta y el alcalde Javier Pincai. Hemos escrito este proyecto, lo presentamos y ya pasó la primera etapa. Esta es prácticamente la etapa de comprobar que todo lo que está en el proyecto escrito, hoy día se lo estamos haciendo observar que sí existimos. Como pueblo ancestral Agua Blanca está presentando este proyecto en un tema netamente cultural, por eso que no es nuestro día del que nosotros usamos nuestros atuendos, pero justamente por tratarse de este concurso, de este proyecto, hoy día hemos pedido a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que nos acompañen con esta vestimenta que nos identifica el pueblo ancestral Agua Blanca, en recibir a las autoridades del BEDE, que son las que están acá contactando, para ver hasta dónde avanzamos nosotros en busca de este premio. Nosotros queremos ganar el proyecto, esa es la intención del pueblo de Agua Blanca, con el fin de fortalecer todas estas estructuras que tenemos como comunidad. La laguna está allí, como ustedes pueden ver, la intención, si ganamos el premio, es construir tres lagunas más, porque queremos declarar sagrada la original. Si logramos este proyecto, ahí no se bañará nadie. Hoy en día, no te puedo decir que lo conozco a esa actitud, solo es el premio Punto Verde, y nosotros decimos Punto Verde a ser la naturaleza. A lo mejor hemos conservado este espacio natural por 5.000 años, a través de la herencia de todas las culturas que han pasado aquí, y hoy día este pueblo que tiene 113 años conservando este espacio patrimonial vegetal, este espacio patrimonial cultural, la identidad y cultura de su gente, lo que aspiramos es ganar este premio para dejarle un gran espacio de desarrollo a nuestros hijos. Que sigan conservando este espacio patrimonial. Si ganamos este premio, vamos a invertir muy bien este recurso para seguir conservando muchísimos años más a el sitio de Agua Blanca. Declarar la laguna original como un sitio sagrado será un elemento muy importante para nosotros.